Volvemos al anfiteatro Cocomarola con otro show de comparsa. Un show estructurado en nueve actos es lo que presenta Zapucay 2013 al evocar, recordar y homenajear al Teatro Oficial Juan de Vera, al Coliseo Mayor de nuestra provincia, al cumplir 100 años de vida. El primer acto evoca al universo creador, a las musas del arte, que acuden silenciosas abordando el alma, la música, la danza, la poesía, la palabra fundadora, dando nombre a la sala. La noche de gala marca el inicio del segundo acto. Es noche de estreno y el momento histórico nos ubica en 1900. La sociedad correntina asiste al estreno con sala llena para la puesta en escena de la ópera Aida. Toda la fastuosidad de Egipto, sus faraones y personajes cobran vida en esta tragedia de reconocimiento universal. ¡Gracias! 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 La presencia de grandes compañías internacionales marcaron hitos en la historia del Teatro Vera, dejando el repertorio folclórico de su región! Senegal, Cáucaso, el ballet del Kiev con cascanueces, que narra a través de los niños, los zapuquines, la historia de Clara y el cascanueces, en el clásico cuento de Hoffman, que en dos actos relata la aventura de Clara en una noche de Navidad. ¡Gracias! 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 Si de comedias musicales hablamos, Drácula y Chicago se llevaron los aplausos del público, la primera reprisada también en versiones libres. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Se abre nuevamente el telón para homenajear al Teatro Vocacional Correntino con la obra La Llave y el Sol, musicalizada por Edgar Romero Maciel. Son de la partida el mítico Pombero, quien interactúa con el yacaré, la garza, el viento norte, la luciérnaga, Panambí y los astros. Danza Libre es uno de los eventos más convocantes generados por el Teatro Vera, en el que compañías internacionales, nacionales, provinciales y locales de los más diversos géneros se muestran a la región. El cierre del show de Sapukai está a cargo de su escuela de samba, que representa a la región. Los músicos y orquestas que pasaron por el escenario del centenario Teatro Vera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!